Buenas, saludos para todos. ¿Cómo andan? Dos partidos de Premier League se han jugado a la tarde, ha ganado el Arsenal, ha goleado, ha gustado, ha dado un show contra el Everton que está muy complicado en la zona de descenso y cada vez con menos partidos por jugar. Y ha ganado el Liverpool, que le ha costado en el resultado, termina 2 a 0, no consigue el primer gol hasta la parte final del partido, obviamente el segundo tampoco, pero no consigue desequilibrar la balanza hasta el final. Pero hay cosas y hay signos, me parece, que son positivos en el Liverpool, pensando en lo flojo que ha estado todo este último tiempo, lo que le ha costado y cómo ha perdido en la tabla de posiciones en función de lo que ha logrado. De ahí a que el alcance contra el Real Madrid es otra cosa. Arsenal ha goleado 4 a 0 al Everton, el Everton está decimoctavo en zona de descenso. El Arsenal hoy ha jugado con Jorginho, recuperado ya Thomas Partey entró en el segundo tiempo y la gran novedad, si es que puede haber una gran novedad, es que Trozar fue el centro delantero en lugar de Enquetia. Otra vez el juego del Arsenal hace brillar a Martinelli, a Odegaard y a Saka. Son los tres medias puntas que brillan en goles, en juego, en toque de primera, en construcción, en encontrar espacio entre líneas. Mucho de ese juego se basa, se apoya en lo que hagan ellos en encontrar espacio entre líneas. Pero yo creo que vale la pena hoy hablar de Sinchenko. Me parece que sin aparecer entre los hombres que marcaron goles, siendo reemplazados en la parte final, hoy ha sido el partido de Sinchenko y que explica mucho esta idea que se está imponiendo ahora en muchos equipos de el lateral volante que termina de enganche, por llamarlo de alguna manera y volver a las posiciones antiguas. A ver, ¿por qué? Cuando el equipo retrocede, retrocede con Sinchenko de lateral izquierdo. Es decir, cuando le toca defender, cuando no tiene la pelota, Sinchenko es lateral izquierdo y marca el extremo derecho del equipo rival, en este caso el Everton. Cuando el equipo tiene que sacar la pelota desde el fondo, cuando arranca una jugada, Sinchenko va y es el segundo volante de contención. Esto favorece a que Xhaka llegue y juegue mucho más adelantado. Y esto es algo que se está imponiendo en el fútbol cada vez más. Lo hacen varios equipos. El lateral que pasa a ser volante y que empuja a uno de los dos volantes a ser media punta. Lo hace mucho el equipo de Guardiola, el Manchester City. Lo hizo en algún momento el Manchester United con Malasia de lateral izquierdo pasando a volante. Ya son cada vez más los equipos que implementan este lateral que pasa a ser volante. Pero hoy Sinchenko no solamente llegó a esa posición de segundo volante de contención para sacar la pelota. Sino que después, cuando el equipo lo necesitaba y sin generar una concentración demasiado grande de jugadores, llegaba a ser un media punta. Incluso arrancando el por izquierda, pasando por el medio y llegando adelante, la asistencia del primer gol la mete Sinchenko jugando de media punta por banda derecha. No es que haya sido lo más normal. No es que Sinchenko siempre sea media punta. Porque al final de cuentas, repito, no pasa únicamente por poner gente arriba. Sino el Arsenal hubiera terminado con Saka, Odegor, Trozar, Xhaka, Martinelli. Si eso le sumas a Sinchenko, no pasa por acumular gente. Cuando acumulas más gente, una cuestión básica y sencilla, hay menos espacio. Entonces, sí hay que ocupar los espacios y llegar con gente suficiente para atacar. Pero también sobrecargar demasiados lugares del ataque no siempre es bueno. Pero Sinchenko tiene esa capacidad y esa inteligencia para hacerlo. Obviamente, cuando el equipo pierde la pelota, tiene que ser voraz a la hora de ir y de presionar. De ahí viene el 2-0 de Martinelli con la pelota que recupera Saka. De una situación de ataque donde Odegar pierde la pelota. Pero en vez del equipo darse vuelta y retroceder, el que se duerme y el que piensa que la jugada está terminada es el defensor del Everton. Mientras que Saka aprovecha y hace esto que estamos diciendo. De ir y presionar para no permitirle una salida rápida al equipo rival. Después del 2-0 con un Everton que de confianza está muy flojo, se hundió por completo. El segundo tiempo es un baile por parte del Arsenal. Que además tiene otra característica y que es un equipo sumamente atractivo, divertido, dinámico. Toca de primera, mueve rápido la pelota. Se entiende muy bien para hacer combinaciones en espacios reducidos. Entonces, es muy lindo ver jugar bien al Arsenal. Porque tiene un fútbol agradable a la vista. Tiene un fútbol rápido, tiene un fútbol de toque, de mucha combinación para generar y para encontrar espacio. Y en eso brillan los tres que decía recién. Todavía falta, y no lo ha necesitado, que el 9 brille. Gabriel Jesús cumplía esa gran función en la primera parte de la temporada. Porque le da mucha movilidad y el espacio reducido. En Ketia funcionó, dejó de funcionar, no cambió mucho. Lo mismo hoy con Trozar. No cambia mucho quién está de 9 porque el juego pasa por esos 3 media punta. Pero repito, hoy el partido ha sido, me parece, de una exhibición total por parte de Sinchenko. En esa casi triple posición, podríamos decir. Lateral, volante de contención y llegaron muchas veces al ataque. Esto ha significado que con este triunfo el Arsenal tiene 5 puntos más que el Manchester City. 60-55, ambos con 25 partidos. Esto vale la pena siempre aclararlo porque en la Premier League hay mucho equipo con partido menos. Por ejemplo, el Manchester United tiene 49, está a 6 del Manchester City pero tiene un partido menos. Y sexto ya está el Liverpool, que tiene un partido menos que los líderes y que está para meterse en esa pelea con el Tottenham, a quien tiene a 6 puntos con la misma cantidad de partidos. Y el Newcastle, que tiene un partido menos que el Tottenham. Y el Newcastle, que tiene un partido menos también que el Liverpool y que está ahí con 39 también. ¿Qué ha hecho el Liverpool en el día de hoy? A mí me parece que lo más importante, ha dominado el partido. El juego contra el Wolverhampton lo termina ganando 2-0. Lo ha dominado prácticamente de punta a punta. Salvo en el arranque del juego donde le costó establecerse, acomodarse. Y en ese momento el Wolverhampton sí fue un poco mejor. Raúl Jiménez fue titular y llevó el partido, repito, los primeros 5-8 minutos a campo rival. Después ha sido un dominio total de Liverpool. Sigue siendo para mí la mitad de la cancha un lugar muy mejorable. Hoy jugó con este chico Beisetic, con Fabinho y con Harvey Elliott. Creo que ahí es donde le sigue faltando jerarquía. Hoy no ha jugado Robertson por izquierda. Y Tsimikas ha jugado un buen partido. De hecho es vital en la jugada de los goles. Y vuelve a tener una muy buena versión ofensiva de Alexander Ernold. Eso sumado a que ha recuperado a Diego Jota. Uno de los grandes problemas. Liverpool ha tenido varios problemas en este año. Primero la mitad de la cancha. Segundo la falta de delanteros por lesiones. Porque no ha tenido Luis Díaz, porque no lo tuvo Diego Jota. Porque ha tenido ausentes de largo plazo muchos. Y de hecho en varios de los partidos tuvo que jugar con dos delanteros. Y Harvey Elliott de falso extremo por izquierda. Es que no tenía tres delanteros. Ahora tiene tres delanteros. Y tiene más porque Gakpo está en el banco y entró en el segundo tiempo. Pero además creo que Diego Jota. Uno, entiende muy bien la Premier. Dos, entiende muy bien este equipo. Tres, entiende muy bien la dinámica. La velocidad. Y lleva a este equipo a jugar a otra velocidad. Eso es algo que le faltaba a Liverpool. Jugar a otra velocidad. Era un equipo por momentos predecible. Por momentos cancino. Por momentos lento en sus traslados. Se anunciaban sus movimientos. Y hoy Diego Jota en esa función de falso nueve. En ese puesto que originalmente era de Firmino. Cuando triunfó y cuando creció el Liverpool. Era Salah, Firmino y Mane. Bueno, hoy jugó de Firmino. En ese nueve medio retrasado. Con Darwin Núñez por izquierda. Y con Salah por derecha. Como dos hombres de punta. Que han brillado. Y que han jugado en un gran partido. Pero repito. El muy buen partido de Salah. El muy buen partido de Darwin Núñez. Tiene de alguna forma que ver. Con que está Diego Jota. Que no solamente que se encarga de conectar con los otros dos. Sino que se encarga de conectar a velocidad. Y se encarga de darse vuelta a velocidad. Y de tocar en velocidad. Y en velocidad. Si logras ejecutar. Siempre vas a tener ventajas. De poder generar y llegar a situaciones. Van Dijk puso el 1 a 0. Antes había metido Darwin Núñez. Un gol que terminó siendo. A mí me parece que viene anulado. Por una falta de Diego Jota. Esto que tenía Diego Jota. Verticaliza. Por el medio. Él lleva la pelota. Él encara. Él se quita dos o tres hombres. Al final le queda un poquito larga. A mí me parece que comete falta sobre el defensor. Lo toca desde atrás. Al árbitro. Primero no. Después con el VAR dijo que sí. Y le anula. Para mí bien anulado. El gol a Darwin Núñez. Después viene el centro de Diego Jota. Que recupera muy bien una pelota. Un rebote del arquero. Y se la pone de primera a Van Dijk. Para el 1 a 0. Y después viene una gran corrida. En una jugada al espacio de Simicás. El lateral izquierdo. Para que la termine por cerrar Salah. Y ahí acabar el partido. Y terminar por definirlo. Pudo haber metido alguno más sobre el final. Pero al final de cuentas. Le costó bastante abrir el marcador. Para el minuto 73 vino el gol de Virgil van Dijk. Repito. No es que el Liverpool esté a su máximo nivel. No es como para decir. El equipo de Klopp está de regreso. Sí podemos decir que hay una notable mejoría. Todavía con esa mitad de cancha. Y con varias cosas que le podríamos señalar. No creo que le alcance para competir. El resultado que tiene en contra. Contra el Real Madrid. Y yendo al Bernabéu. Creo que eso ya lo perdió. Ya lo tiene perdido. Pero no deja de ser bueno primero. Porque este equipo está compitiendo. Por meterse en Champions el año que viene. Ni más ni menos. Y necesita recuperar nivel. Sumar consistentemente. Y principalmente recuperar confianza. Así está la jornada entonces de la Premier. Arsenal y City separados por 5 puntos. Tercero el United. Cuarto el Tottenham. Quinto Newcastle. Y sexto Liverpool. El Chelsea está a mitad de tabla. En el décimo lugar. Y parece que se empieza a quedar sin tiempo. Para para crecer. Para soñar con Champions. No me parece tanto por los puntos. Porque porque los puntos a lo mejor se pueden recuperar. Lo que pasa es que vos podés recuperar tu parte. Pero hay tantos equipos en el medio. Que no no se van a caer todos al mismo tiempo. Y abajo preocupante. El Everton está con el Bournemouth. Y con el Southampton en zona de descenso. Les mando un saludo muy grande. Y nos vemos en cualquier momento.